Rey Vlogs Este día estamos en la parte 2 Porque no sé qué me pasó Le pausé el video Lo corté, no sé Bueno, pues esta vez estamos aquí en Hulk Sí Hulk, Hulk, Hulk Ay, mami, que me subí al techo, no Ay, Hulk ¿Qué es esa tampa? No, me dice mentiras Que sabe lo que haces Wow, espérame Espérame Vamos, la tercera persona Pero bueno Allá, allá, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Espérame Que mueve la pantalla, no Ya, ya 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 Ya, mamá Acá arriba ¿Dónde estás, hermano? Allá, aquí Vamos con Hulk Pero no importa Ya encontré a Hulk Ya encontré a Hulk Ya encontré a Hulk Encontré a Hulk Me encontré a Hulk Me encontré a Hulk Déjenme escondo Para poder Quiere a Hulk Quiere a Hulk Quiere a Hulk Quiere a Hulk Este nuestro arcoiris Wow Wow Qué hermoso El final del arcoiris Wow Me voy a subir con esto No puedo No puedo Corre, corre, hermano No puedo, hermano Y así Tú sí Espérame que me quede pelón No quiero estar pelón Yo quiero tener cabello Me veo pelón siempre No te sé No te sé No te sé Que me da miedo Vimos, espérame Que no sé qué me apareció Pero De todos modos Me lo quitaré Porque no puede ¿Sí? Si pudiera Pues sí Ay, pero no Como no puedo Sí Ay Si no puedo No puedo No puedo No puedo Sí puedo Sí puedo Sí puedo Ay, no Bueno Pues esta vez Por estas escaleras ¿Qué pasa? No me hace nada Nomás me encandila Todo el cuerpo Pero bueno ¿Sí? Por aquí aparece Sí Ah Wow Ay, ando pelón Pelón Tengo que estar pelón Tengo que estar pelón Tengo que se me ponga Tengo que se me ponga No se puede No puedo Oh My foot Si se pudo poner Mira hermano Mi skin Wow Mira hermano Cambia mi skin Hermano Voltea Solo Ah Ya Acuérdate Viene Shuki No es Shuki Es cool Ah, sí Me voy a matar Me ando perdiendo Ay Ay Ya me mató Ay Ay Te lo vi Tráelo hacia mí. No lo siento. Tráelo, tráelo. Mata. Ya te mato. No estoy acostado, estoy acostado. No puedo pararme. Soy inmortal. Ay, solamente que ya vacate de mí. ¡Ay, no! ¡A salí del mundo! Pero lo bueno es que... No fallé. Soy bien craque. Sí. ¡Guau! Este me quedó bien. No se le puede pegar, hermano. No sé. La verdad, no. Se me hace que no. Hermano, ¿en dónde estás? Acá. Allí, ahí, ahí. Allí, espérame. ¡Guau! ¡Guau! Como se tira. ¡Que no puede dar, no puede dar! ¡Chin! ¡Ah, ya, ya pude, ya pude! ¡Uy, me lleva lleno! ¡Guau! 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 ¡Guau, guau, guau! ¡Ay! ¡Tira! ¡Tira! Ya tiró, ya tiró, ya tiró, ya tiró. Hop. Ya, ya me llevo, ya lleno. Listo. Hermano, ¿en dónde estás? Hermanito. ¡Ay! Ahí voy, hermano. ¡Yo te salvo! ¡También, princesa! ¡También traes el unicornio! ¡Ya me mató! ¡No, no, no, no! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Ya me mató! ¡Uf! ¡Ay! ¡La cabeza salió volando! ¡Uf! Me salió volando la cabeza. ¿Le pongo un traje? A ver... ¿Qué traje me pongo? ¿Qué traje me pongo? Otra vez. Me encantó ese traje. Ya. Listo, listo, listo. Y voy a traerme... Esta. ¡Ah, me mató! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Ah, me mató! Y esta. ¡Vámonos ya! Ya. Ya no la puedo montar. ¡Vámonos ya! Ya no la puedo montar. ¡Tiro! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Ya, tiro! ¡Volvira! ¡Con el globo huelas! ¿Con cuál globo? A ver, ¿brinca? ¡Ahorita! ¡No, Hulk! ¡Hulk! 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 ¡Me mató el Hulk! ¡Ay, de sol! ¡Mira! ¡Hermano! 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 ¡Ahorita! ¡Va a volar! ¡Ahorita! ¡Deja, nuevamente me cambio el skin! ¡Ahorita! ¡Skin! ¡Me pondré! ¡Ya! ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Uno! ¡Una alfombra! ¡Uh! ¡Está bien! ¡Gira! ¡Huelo! ¡Lobito! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Cómo pongo este! ¡Caigo! 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 Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Que se suscriban, que le den like Que activan la campanita de notificaciones Para que les lleguen mis videos cada vez que se va a una Bueno, pues ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!